...saludar del piso, ponete por favor acá, un retorno, le agradecemos el tiempo al gato, ponete si querés los dos para escuchar bien. Ahora sí lo pueden saludar al técnico de Godecruz, que tiene un saludo especial, chicos. Sí, Daniel, ¿cómo le va? Lo saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, y el gobernador electo de la provincia, Alfredo Cornejo, desde el piso lo va a saludar. Gato querido, un gran abrazo y éxitos mañana. Bueno, gracias, Alfredo. Sé que también lo que sufrí, y bueno, muchísimas gracias. Así como hemos estado siempre, y así como hoy te toca tener esta posibilidad otra vez de ser gobernador de la provincia, seguro que va a ser así. Así que muchísimas gracias, y bueno, Dios quiera que podamos traernos la victoria para que podamos, que en la provincia había una gran final como ninguno, ¿no? Vos sabés que tenemos un problema. Mañana yo a las 18, a la hora del partido, doy el discurso en la asamblea legislativa, a la misma hora que juega Godecruz. Me voy a perder por primera vez esto, no puedo creerlo. Y bueno, ¿qué va a ser? Va a tener que estar ahí con una radio o algún monitor para que te vayan pasando. El problema es que no voy a decir que te atragantes cuando hagamos un gol o no. Así que bueno. Ojalá me atragantes, me encantaría. ¿Qué va a ser? Sí, claro, por eso. Quiere decir que va muy bien. Qué anécdota sería. Vamos a estar, vamos a estar, voy a tratar de estar atento. Te deseo todo lo mejor. Un saludo todavía a los chicos que por ahí no los saludé. Gracias. Gracias, gracias, Gato. Bueno, te deseo lo mejor, a vos y a Godecruz. Y a vos en particular que has hecho un gran trabajo y que sos un gran profesional y una gran persona. Y además me traes éxito cuando me traes éxito cuando me decía antes de las elecciones, éxito después gano. Así que me parece que vos sos la cabra. Viste que estaba. Tienes que ser al revés ahora. Tienes que ser al revés. Hay que volver la gentileza. Así es. Así que bueno. Un abrazo, Gato. Así que bueno, así que espero. Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero que te vuelva a repetir. No solamente para todos los hinchas de Godecruz, que podamos seguir siendo felices. Y bueno, si nuestra posibilidad que hoy le estamos dando, espero que la podamos concretar. Gracias, Daniel. Muy amable. El cierre todo tuyo, Amadeo. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen viaje. Dale. Abrazo grande. Éxito. Gato, muchísimas gracias. Mucho y muy poco, pero... Muchas gracias. Y el agradecimiento.